Yo le tenía un respeto enorme, Caldera cuando llegó a Miraflores, había una oficina de la CIA y la sacó. Y Manuel Felipe lo que dice es que aquí, gente que estaba de acuerdo con los americanos, pero quien dirigía la política y quien imponía las cosas que había que hacer en Venezuela, quien las discutía, eran los jefes de los partidos. No eran estos sumisos, que lo que estaban era cambiando Miraflores por petróleo. No eran estos vendidos porque al final lo que resulta es que el plan del interinato lo hicieron en el Departamento de Estado. Y Stori fue el que armó las primarias y el que daba ruedas de prensa y hablaba como si él fuera dirigente del G4. Y eso en el país de Bolívar, en la historia nacional, que es la historia de la independencia, de la guerra por la independencia contra los españoles, que eran un imperio, contra el colonialismo, eso hay que verlo bien, porque le está cediendo al chavismo el concepto de soberanía, cuando el concepto de soberanía es fundamental en la democracia. En la democracia el país, su identidad se respeta, su diversidad. Tú sales a, tú me sacas a reducir acá, algo que te dijo Manuel Felipe Sierra, de Romulo Betancourt, que le dijo, dígale a los cubanos que cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó, los parió. Estando Carlos Andrés Pérez preso en la calle San Felipe, el edificio San Felipe, la castellana, vino un periodista colombiano a entrevistar a Pérez allí. Y entre una de las preguntas que le dijo, presidente, ¿qué opina usted de que los Estados Unidos le quieren quitar la visa al presidente San Pedro? Carlos Andrés Pérez, un gesto muy clásico, le dijo, bueno, ¿y qué se creen los Estados Unidos, que se creen en el juez del mundo, para dirimir todos los conflictos en todos los países del mundo, y actuar ellos sobre nosotros? Eso no es así. Yo le mandé una carta al presidente de Estados Unidos, reclamándole eso, porque Ernesto San Pedro es el presidente electo de Colombia, que tenga un conflicto, puesto que llaman en el expediente 8000, que lo resuelva Colombia, pero no que Estados Unidos venga a dirimir. Bueno, y esos eran los gobiernos de Acción Democrática y de la Cuarta República. ¿Cómo no? Yo puedo hablar por Acción Democrática, con mucho respeto con los difuntos presidentes Luis Herrera Capí y Cárdenas. Pero ambos eran nacionalistas. Y ambos nacionalistas, y nosotros también. Y nosotros también. Y yo tengo la seguridad, soy el candidato presidencial de Acción Democrática, y gracias a la conciencia del pueblo venezolano, de arecas, de arecos, de amigos del partido del pueblo, de todas esas venezolanas y venezolanos que a diario viven diciendo que con los adescos se vive mejor, que yo seré el presidente de la República. Y yo tendré excelentes relaciones con todas las potencias del mundo, con Estados Unidos también, pero las políticas que establezcamos, ¿entiendes? Las vamos también a manejar nosotros. No es que nosotros nos vamos a encerrar en Miraflores, a esperar de que Estados Unidos, con el presidente de turno, nos diga por dónde debemos movernos o no, qué es lo que le podemos vender, a qué precios se lo podemos vender, y con qué otro país tenemos que tener relaciones o no. No, señor. Nosotros somos un partido nacionalista. Y mi gobierno será un gobierno nacionalista, anti-injerencista, anti-imperialista. Así va a ser el gobierno nuestro. Ay, ya se van a acusar comunistas. No, no es porque nosotros no somos comunistas, nosotros no somos de ultraizquierda. Nosotros somos un partido socialdemócrata. Estamos en la internacional socialista. Y nunca nos hemos apartado de esos patrones ideológicos desde el año 1941 que nos fundó Romulo Betancourt. Eso es. Ni somos de la ultraderecha, ni somos tampoco de la ultraizquierda. Y eso nos permite a nosotros jugarle bien al país y establecer las reglas del juego desde el primer inicio del día del gobierno, desde el inicio del gobierno, con el mundo entero. Vengan a ayudar, vengan a cooperar. Venezuela necesita de inversionistas de cualquier parte del mundo y de inversionistas también nacionales. Pero para que hagamos un gobierno para resolver los problemas graves que tiene el país. Ahora, Bernabé, yo me opongo a eso que dice Hernán Escarra, que metan presos, que hagan una investigación. Meter presos no es el problema. El problema es debatir los temas que son vitales para el país. Y la soberanía es uno de ellos. Porque cuando tú te metes en la geopolítica, a jugar con los chinos, con los rusos, y mandas barcos de gasolina para Cuba, también estás asumiendo una posición que dista mucho de los intereses nacionales. Entreguista. Es que yo critico la posición de Estados Unidos, en este caso de Donald Trump, para con Venezuela. Pero también critico de frente. Y al presidente Maduro se lo he dicho, y por eso lo digo aquí en público. Yo soy un hombre de 70 años, y de carne y hueso, con pensamiento propio, con una personalidad propia, representando un partido histórico como Acción Democrática. Pero tampoco dependamos de China, de los rusos, de los cubanos. Nosotros tenemos que defender a Venezuela. Irifiero Descarra, del asunto de los presos. Y así andan también una candidata de la ultraderecha, ofreciendo meter presos. Bueno, tenemos que entonces dejar de construir aulas en las escuelas, aulas en los liceos, aulas en las universidades, para convertirlas en cerdas para meter presos a la gente. No, Venezuela quiere ya que se termine el odio, el rencor, entre tantos venezolanos, entre unos a los otros. Que esto lo creó, por cierto, Hugo Chávez Fría, y lo ha seguido creando el mismo Nicolás Maduro, con un matiz distinto. Pero todavía existe ese odio y rencor. Eso hay que acabarse. Aquí, yo le digo a las venezolanas y a los venezolanos, tengan confianza en Acción Democrática, tengan confianza en este hombre, Bernabé Gutiérrez, que está aquí, que está dispuesto a hacer un gobierno para las venezolanas, para los venezolanos. Un gobierno cero odio, cero rencor. Un gobierno que venga un presidente a resolver el problema del desempleo. A resolver el problema del alto costo de la vida. A resolver el problema de las carreteras, de la inseguridad, de educación, de la salud pública. Mira, Bernabé, vamos a hablar de todo eso. Pero fíjate, la situación en Latinoamérica, ha cambiado. Regresó Lula. Lula cuando regresa, lo primero que hace es que se va para China. Y dice que los americanos son responsables de la guerra. Irán, Ucrania, Rusia. Lo dice. Porque eso es verdad. Es cierto que Putin invadió. Y eso tiene una culpa y una responsabilidad. Pero ahí está esa guerra. No hay gestos de paz ni de acuerdo. Porque ha resultado tremendo negocio esa guerra. Es que no tiene derecho Rusia de invadir Ucrania. Así es. O Ucrania, haber intentado invadir a Rusia. Ni Estados Unidos a la China, ni los chinos a Estados Unidos. No tienen derecho ninguna nación, por muy grande que sea, de tratar de invadir a otra. Y la guerra. Y la guerra. Aunque la guerra se ha dicho que viene a ser el estómago de hambre para alimentarlo con la sangre de los que van al conflicto. Vamos al corte, Bernardo. Que está buena esta discusión aquí. Vamos a batir todos estos asuntos. Pero con ustedes también. Vamos a batir todos estos asuntos.